Hola, soy Araceli Ardón y este es el Método Ardón de Escritura Creativa. Héctor Abad Faccio-Linche en Siete Minutos. Abad Faccio-Linche es un autor colombiano que nació en Medellín en 1958. Es escritor y periodista y conocido mundialmente por sus libros Angosta, que debo reconocer que no he leído todavía en mi siguiente libro, pero obtuvo en 2005 en China el premio a la mejor novela extranjera. El olvido que seremos y maravilloso, un relato convertido en novela, convertido en narrativa también con toques de ficción sobre la vida y el asesinato de su propio padre, el doctor Héctor Abad Gómez, quien fue un pediatra, infectólogo y político, un activista social colombiano que fue asesinado en lo que se llamó el tiempo de la violencia. Este libro, El olvido que seremos, cuyo título procede de un verso de Jorge Luis Borges, fue el receptor del premio Casa de América Latina de Portugal como mejor obra latinoamericana y también del premio Wola Duque en Derechos Humanos. Ha recibido también una serie de reconocimientos. Abad Faccio-Linche tiene el premio nacional de cuento, la beca nacional de novela y dos premios Simón Bolívar de periodismo de opinión. En el año 2016 creó un editorial que se llama Angosta, es un editorial independiente. En el año 2023 viajó a Ucrania como parte de un grupo de artistas que estaban expresando su solidaridad a este país en guerra con Rusia y se encontraba en un café en compañía de la escritora ucraniana Victoria Amelina en esta misión de paz cuando dos misiles balísticos de Rusia atacaron la ciudad. Ella, su colega, murió y él fue herido y llevado a un hospital donde afortunadamente recuperó la salud. Cuando era joven estudió parte de las carreras de medicina, filosofía, periodismo y literatura en Medellín. Finalmente se decantó por literatura y esto le hizo ir a Turín, Italia, donde estudió lengua y literatura y se graduó con una tesis sobre la novela Tres tristes tigres del cubano Guillermo Cabrera Infante. En el 2014 fue profesor invitado de la Universidad de Berlín. Todas estas vivencias, estos viajes, estos idiomas le han servido para conformar personajes complejos, interesantísimos, como es el cura Luis Córdoba en la novela Salvo mi corazón, todo está bien. Una novela maravillosa que acabo de terminar y me quedé con ganas de seguir leyendo sobre este autor. Ha sido traductor al español de los autores italianos Tomasi de Lampedusa, Humberto Eco, Italo Calvino, Leonardo Sacha y Stefano Beni, entre otros, Natalia Ginzburg. El olvido que seremos, este libro de Héctor Abad Fachelince, trata sobre la vida y el asesinato de su padre, el doctor Héctor Abad Gómez, quien fue un activista social, diputado por Antioquia. Y este libro también se convirtió en guión de película del año 2019, dirigida por Fernando Trueva, con la actuación como personaje protagónico de Javier Cámara. Y ganó el premio Goya a la mejor película iberoamericana en el año 2021. Sobre sus lectores, dice este autor, tengo dos tipos de lector en mente, el que me odia y el que me quiere. Creo que tengo unos lectores habituados a mí y quiero que esos lectores rompan ese horizonte de expectativa. Me parece que a los lectores hay que darles un remesón, hay que desconcertarlos para que te sigan leyendo y no piensen que todo está dicho. Las novelas que ha escrito Abad son Asuntos de un hidalgo disoluto, Fragmentos de amor furtivo, basura, angosta, El amanecer de un marido, La oculta, con tres personajes protagónicos que son hermanos, que narran en primera persona su vida en esta finca de Antioquia cerca de Medellín. Bueno, hoy en día es relativamente cerca, pero a lo largo de la novela se ve como la oculta va pasando de ser selva a convertirse en una propiedad privada durante la conquista de Colombia hasta llegar al siglo XX en que es la finca de los personajes que narran sus vivencias en esta propiedad rural. Y la más reciente, Salvo mi corazón, Todo está bien, es la historia de este sacerdote basada en un hecho real, en personas reales, que tiene un problema cardíaco por el tamaño de su corazón, el tamaño enorme de su corazón, que le hace buscar un trasplante. En espera de ese trasplante vive en una casa donde hay dos mujeres, la dueña de casa, una italiana, y una chica de limpieza que también tiene una niña. En ese mundo cotidiano doméstico se desarrolla una gran parte de la novela, Salvo mi corazón, todo está bien, se las recomiendo muy ampliamente. Muchas gracias, si les gustó este video, por favor denle like, compártanlo, y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.